Bueno, vámonos hasta Monterrey, ¿cómo están las cosas? Vicente Valdés, nuestro jefe de noticias allá precisamente de Fórmula, Nuevo León. ¿Cómo percibes? Ya estamos en el día, pues a media semana de la semana donde inician unos cortes que quién sabe cuánto tiempo vayan a durar de corte de agua, de limitación de agua para varias colonias. ¿Cómo percibes todo esto? Vicente, buen día. Buen día, Vicente. Ciro, Manuel, muy buenos días. Es una situación sumamente complicada. Venimos enfrentando acá en Nuevo León desde hace ya varias semanas luego de la sequía y de los niveles en los que se encuentran las tres presas acá del estado. El día de ayer, Manuel, Ciro, iniciaron de manera oficial estos cortes programados, anunciados por el gobierno de Nuevo León por parte de Agua y Drenaje de Monterrey. Como saben, se dividieron en siete zonas y el área metropolitana y cada día habrá cortes para cada una de estas zonas. Solamente se tendrán agua de cinco de la mañana a nueve de la mañana. Y lo que hemos observado es que a pesar de que el día de ayer iniciaron estos cortes de manera oficial, la situación que se vienen enfrentando diversas familias en la zona metropolitana de Monterrey es que desde hace varias semanas vienen padeciendo por estos cortes de agua. El día de ayer, por ejemplo, Ciro, Manuel, los cortes estaban programados para el municipio de Guadalupe que reportó 360 colonias sin el servicio de agua, para el oriente de San Nicolás y una parte para el municipio de Juárez. Pero ayer mismo en el municipio de Monterrey se estaban dando cortes en diversas zonas de la capital del estado y en algunas zonas donde sí estaba anunciado el corte programado por agua y drenaje en el municipio de Guadalupe, bueno, pues sí tenían el servicio. Así que ha sido una confusión importante la que se ha dado en las últimas semanas. El día de ayer, de hecho, agua y drenaje de Monterrey envió un comunicado donde explicaba que había tenido algunos problemas de presión y de falta de servicio en algunas zonas, esto provocado por el alto consumo. Y es que lo que hemos observado es precisamente eso, que la ciudadanía en estos momentos está consumiendo más. ¿Por qué? Porque la está almacenando o porque ha instalado tinacos en sus viviendas y está llenando los tinacos. Esto ha provocado, la verdad es que, pues, una confusión sobre cuál es el servicio que se está prestando y dónde no luego de esta estrategia de racionalización del agua. Al final, las familias estamos padeciendo por esta falta de servicio. Esperamos, y es lo que han informado las autoridades, que se pueda regularizar en las próximas semanas, porque, pues, esto de la alta demanda se ha reflejado en muchos sectores. Por ejemplo, se ha dado un fenómeno importante. Por un lado, se están robando aquí en la zona metropolitana de Monterrey los botes de basura que la ciudadanía y las familias dejan afuera de su casa para que pase el servicio de recolección de basura, ¿para qué se lo están robando? Para almacenar agua. Y, por otro lado, también las tiendas, las tiendas donde venden estos artículos, ya sea los botes de basura o cualquier otro bote que pueda ser utilizado para almacenar agua, están registrando filas desde hace ya varias semanas. Tenemos dos semanas de estar observando filas afuera de cada una de estas tiendas. Hay una alta demanda por adquirir estos artículos. Y, por otro lado, bueno, pues, los tinacos no hay, no hay, hay, hay que hacer cita para poder adquirir un tinaco. Y si lo encuentras, este, pues, tiene un precio muy superior al que se está ofertando hace algunas semanas antes de que anunciaran esta estrategia de racionalización del agua. Así que, pues, es una situación sumamente complicada la que se está viviendo aquí. Hay momentos en los que llegas a tu casa y no sabes si vas a tener el servicio o no lo vas a tener. Y la verdad es que no se ha podido regularizar esta situación porque las dantreadas lo explican por esta falta de conciencia de la ciudadanía de no almacenar agua en estos momentos. Pero la verdad es que también, pues, entendemos a la ciudadanía porque cómo va a vivir sin el servicio de agua. Hay algunas familias que tienen cuatro o cinco días seguidos sin tener agua. ¿Y qué es lo que están haciendo, pues, en el gobierno del Estado? Pues, tratando de explicar esta situación, pero lo que no se está haciendo es que se está reflejando en acciones por parte de los municipios. El día de ayer Luis Donaldo Colosio, en el capitulo del Estado, decía que solamente el municipio tenía cuatro pipas para atender la situación. Y le toca mañana. Exacto, de la necesidad. Y le toca mañana, por cierto, para atender la situación de las familias más desfavorecidas del agua y que estaban dedicados a donde no llegaba la red de agua potable para poder abastecer a todos ellos con estas cuatro pipas. Así que, pues, la verdad es que estamos viviendo una situación sumamente complicada. El día de ayer Samuel García decía que la verdad es que no hay pronóstico de lluvias para lo que resta del próximo día. Híjoles, híjoles. Muchas gracias. Gracias por el reporte, Vicente Valdés. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Buen día. 9.20. Volvemos.